Hablamos del estacionamiento medido en Neuquén. No es una buena noticia, no es que lo van a levantar, va a tener que seguir pagando, pero ahora será otra empresa la que lo administre y va a tener unos días para poner todo el sistema en condiciones. La idea es comunicar a los vecinos de la ciudad de Neuquén el inicio de una nueva concesión en el sistema de estacionamiento medido y pago en la ciudad a partir de la resolución 154 de la Secretaría de Economía y Secretaría de Movilidad se adjudicó el contrato de concesión y el día primero de agosto, día martes primero de agosto, ya la nueva empresa SAEM Sociedad Anónima comienza con la prestación del servicio y con las nuevas características de este nuevo contrato. Las características de esta nueva concesión tiene numerosas ventajas respecto a la actual prestación del servicio, una de ellas, y creemos la más importante, es la obligación de la instalación del sistema Wi-Fi en todo el área de estacionamiento medido. Una de las condiciones que se estableció es que la nueva concesionaria se tiene que hacer cargo del 100% del personal que actualmente está prestando servicio, es decir, acá no hay ningún tipo de despidos ni nada que se le parezca, por el contrario, se le reconoce la antigüedad y el lugar que tiene en la empresa, así que en eso no va a haber ninguna modificación en cuanto al tema laboral. Lo que vamos a hacer es una apertura suave, que el usuario no sienta cambios o modificaciones, vamos a continuar con los mismos medios, con el mismo sistema, la gente va a estacionar a partir del día martes, va a utilizar la misma tarjeta que tiene de seguir, el mismo aplicativo, los mismos créditos, no va a haber ninguna modificación, de manera tal de que el usuario no sienta que tiene algún tipo de inconvenientes. Va a haber un periodo, como dijo el doctor Paladino, del desarrollo del nuevo sistema, con la colocación de la red Wi-Fi, y a partir de ahí sí va a haber algunos cambios puntuales. El sistema nuevo es más moderno, tiene otra estética, brinda mayor información y por sobre todas las cosas, y una de las cosas importantes es que, al ser por una red Wi-Fi, el usuario no necesita ni un paquete de datos y con cualquier tipo de teléfono se puede conectar a la red, con costo cero.